hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí miren hoy les voy a compartir esta hermosa puntilla esta es una puntilla de vuelta y vuelta ideal para manteles para servilletas para toallas para camino de mesa para un tapete para cualquier proyecto está muy bonita está muy fácil de tejer para las amiguitas principiantes es ideal sí y bueno las invito a que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a explicar cómo tejer la esquina para que les quede así de bonita como ésta y les voy a enseñar a cerrar cada una de las vueltas bueno en esta puntilla yo estoy utilizando hilo la abuela número 6 y un gancho del número 6 sí así que sin más vamos a comenzar aquí ya fijé mi hilo en la tela con medio punto como ven y pues comencé como medio centímetro antes de la esquina así de esta forma ahora vamos a trabajar 4 cadenas 3 4 cadenas y las vamos a fijar en el mismo lugar así pero por este lado vamos a hacer aquí medio punto así y las cadenitas nos van a quedar así abrazando la esquina aquí en las esquinas vamos a trabajar 4 y aquí en los costados vamos a trabajar solamente 3 así 1 2 3 todo alrededor de nuestra servilleta va a ser así esta primera vuelta que es la base 3 cadenas y medio punto 1 2 3 cadenas y medio punto y el múltiplo es de 6 cuadritos o de 6 casitas para cada motivo entonces vamos a seguir haciendo 6 de 6 en 6 hasta llegar aquí yo voy a continuar así y te voy a enseñar a cerrar esta primera vuelta aquí ya la vamos a cerrar tengo mis tres cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en este punto aquí en donde iniciamos pasamos nuestro gancho jalamos y hacemos un punto deslizado así en vez de medio punto un punto deslizado y aquí nos pasamos y aquí si hacemos el medio punto así de esta forma ahora para la siguiente vuelta vamos a tejer una dos tres cadenas estas tres cadenas me sirven como punto alto de 8 puntos altos que vamos vamos a tejer aquí dentro así que así tengo 2 3 4 5 4 6 6 7 8 así 8 puntos altos ahí incluyendo las cadenas ok ahora vamos a trabajar una dos tres tres cadenas y vamos a tejer medio punto en el siguiente medio punto medio punto así ok ahora una dos tres cuatro cinco cadenas en el siguiente medio punto fijamos con medio medio punto así y tenemos un arco vamos a hacer tres como este 1 2 3 4 5 cadenas no salta no pasamos a este punto y ahí tejemos medio punto y tenemos dos arcos puntos altos 1 2 3 4 5 cadenas en el siguiente tejemos medio punto así y ahora tenemos tres arcos ahí ahora vamos a trabajar como trabajamos aquí pero aquí como es esquina trabajamos ocho puntos altos aquí en los costados vamos a trabajar nada más seis así que a partir de aquí voy a tejer una dos tres cadenas lazada me salto este espacio y en el que sigue trabajamos los puntos altos van a ser 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 puntos altos 3 cadenas fijamos en el siguiente medio punto con medio punto así de esta forma entonces tenemos aquí 8 y aquí 6 así vamos a trabajar las esquinas y así vamos a trabajar todos los laterales con estos arquitos tres arquitos ahí con cinco cadenas entonces a partir de aquí vamos a hacer los mismos arquitos que hicimos aquí de cinco cadenas y medio punto hasta tener tres así de esta forma ahora ya tengo mis tres arquitos como los tengo aquí entonces después de esos tres arquitos vamos a trabajar este abanico de seis puntos altos a partir de aquí vamos a tejer una dos tres cadenas lazada me salto este espacio y en el que sigue tejemos los los seis puntos altos uno 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 dos tres tres cuatro cinco seis tres cadenas tres cadenas fijamos en el siguiente medio punto y a partir de ahí volvemos a hacer los arquitos como tenemos aquí entonces vamos a hacer así toda esta hilera de la misma forma si voy a continuar y te voy a enseñar a cerrarla aquí ya la voy a cerrar tengo ya mis tres arquitos terminados y lo que voy a hacer son las tres cadenas y las voy a fijar en la tercera cadena con las que subí aquí una dos y tres aquí vamos a hacer un punto deslizado así o un medio punto es más fácil siempre un medio punto así medio punto ahora vamos a tejer una dos tres 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 cadenas y una va a ser de separación son cuatro cadenas ahora vamos a tejer arriba de cada punto de acá vamos a tejer un punto alto así que comienzo aquí una cadena en el siguiente punto punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto así voy vea con una cadena de separación una cadena así y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho igual como tenemos acá en la parte de abajo ocho puntos altos con una cadena de separación ahora vamos a tejer una dos tres cuatro cadenas las vamos a fijar en el siguiente arco con medio punto así ahora una dos tres cuatro cinco cadenas y las fijamos en el siguiente arco con medio punto así y como ven aquí ya me están saliendo dos arquitos nada más y ahora una dos tres cuatro cadenas lazada y comenzamos aquí a hacer los puntos aquí como son seis me tienen que salir seis puntos con una cadena de separación un punto arriba de cada punto una cadena una cadena punto alto una cadena una cadena punto alto punto alto así Y ahora si ya tengo los seis ahora vamos a trabajar estos arquitos que están aquí que son dos me tienen que salir igual dos aquí así que 1 2 3 4 cadenas y fijamos con medio punto 1 2 3 4 5 cadenas y medio punto 1 2 3 4 5 cadenas y medio punto y ahí ya tengo otra vez mis dos arquitos como los tengo aquí ahora trabajamos estos puntos 1 2 3 4 cadenas y comenzamos aquí a tejer igual un punto arriba de cada punto con una cadena de separación punto alto una cadena y punto alto así hasta llegar aquí al final hasta que tengamos otra vez 6 puntos como los tenemos en la parte de aquí sí entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta 6 puntos altos con una cadena y aquí 8 de esta forma hasta llegar al final aquí ya la vamos a cerrar tengo terminado ya mi motivo de este lado aquí tengo ya mi abanico mis dos arquitos y aquí para cerrar vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 y cerramos aquí 1 2 en la tercera cadena ahí cerramos con medio punto así ahora vamos a pasarnos aquí al primer punto al primer la primera cadenita que tenemos aquí y ahí vamos a hacer medio punto y vamos a hacer 1 2 3 cadenas así ahora vamos a hacer aquí 2 puntos altos más este me sirve como punto alto vamos a hacer aquí dentro 2 pero sin cerrar así paso 1 y paso 2 y ahí me quedo la lazada mismo lugar paso 1 paso 1 paso 2 y ahora tengo 3 incluyendo las cadenas y ahora vamos a tejer vamos a cerrar y vamos a tejer 1 2 3 4 5 cadenas así tomamos lazada y hacemos lo mismo en el siguiente espacio aquí tejemos igual vamos a tejer 3 puntos altos y tejemos igual vamos a tejer 3 puntos altos sin cerrar así así de esta forma ya que tengo 3 cerramos juntos así y tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 5 lazada y volvemos a hacer lo mismo aquí aquí en el siguiente espacio en el siguiente espacio 3 puntos altos pero sin cerrar 3 puntos altos pero sin cerrar tengo 2 3 ahora ya que tengo 3 cerramos juntos así hacemos 1 2 3 4 5 cadenas lazada nos pasamos al siguiente espacio y tejemos igual 3 puntos altos y tejemos igual 3 puntos altos sin cerrar tengo 1 2 3 cerramos juntos así 1 2 3 4 5 6 cadenas a los 5 perdón son 5 5 cadenas entonces así vamos a trabajar hasta llegar aquí a la este espacio así de esta forma aquí ya he terminado con mis pétalos bueno yo le llamo pétalos a estos grupos de 3 puntos así nos viene quedando entonces vamos a continuar aquí con 4 cadenas 1 2 3 4 fijamos en el siguiente arco con medio punto así de esta forma ahora 5 cadenas 1 2 3 4 5 en el siguiente arco fijamos con medio punto y ahora nos viene quedando un solo arquito ahí ahora es esto que hicimos aquí lo vamos a hacer arriba de este de este grupo entonces 1 2 3 4 cadenas lazada y comenzamos aquí en este espacio vamos a hacer los puntos altos sin cerrar vamos a hacer los puntos altos sin cerrar tengo 2 3 cerramos y hacemos 1 2 3 4 5 en el siguiente espacio tejemos igual 1 1 2 2 3 y tengo 3 puntos cerramos juntos esto lo vamos a hacer hasta llegar aquí en cada uno de los espacios vamos a trabajar igual así de esta forma entonces aquí ya hemos terminado los pétalos vean tengo ya mis pétalos con las 5 cadenitas y me voy a hacer los puntos altos sin cerrar me toca hacer las cadenitas que van aquí y este arco entonces aquí 1 2 3 4 cadenas estas las vamos a fijar en este arco con medio punto así 1 2 3 4 5 cadenas que corresponden al arco que va aquí en la mitad el último arco y ahora 1 2 3 4 cadenas y comenzamos aquí a hacer lo mismo que hicimos en el siguiente espacio lo que hicimos anteriormente los pétalos los pétalos sin cerrar cerramos juntos así entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta de esta forma hasta llegar al final aquí ya la vamos a cerrar aquí ya la vamos a cerrar tengo ya terminada mi vuelta y lo que vamos a hacer aquí es fijarlas aquí estas cadenas con un punto deslizado estas cadenas son cuatro cadenas las vamos a deslizar aquí así punto deslizado y ella queda cerrada ok ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer aquí en este primer arco vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer medio punto y ya sería un medio punto vamos a tejer 5 medios puntos tengo 1 2 3 4 5 5 medios puntos me voy a pasar al siguiente arco y voy a tejer igual 1 1 2 3 4 5 así en el siguiente arco voy a tejer lo mismo esto lo vamos a tejer en cada uno de los arcos 1 2 1 3 4 5 así 5 medios puntos en cada uno de los arcos voy a hacer lo mismo aquí aquí y aquí así de esta forma con 5 medios puntos aquí ya los termine tengo ya terminados mis 5 medios puntos y ahora aquí para continuar voy a tejer un medio punto de este lado aquí en estas cadenas voy a tejer medio punto y a partir de aquí 1 2 3 cadenas 4 cadenas vamos a hacer 4 y aquí vamos a tejer medio punto así así ahora 1 2 3 cadenas aquí arriba de este punto del medio punto por estos dos hilitos pasamos y vamos a hacer ahí un punto deslizado así punto deslizado así punto deslizado para formar ahí un piquito y ahora 1 2 3 4 cadenas las vamos a fijar aquí en donde comienza este abanico ahí vamos a fijar aquí en donde comienza este abanico ahí vamos a tejer medio punto así y este medio punto va a ser el primero de 5 que vamos a tejer en cada uno de este de estos arcos tengo 2 3 4 4 5 así y ahora en el siguiente lo mismo 1 2 3 4 5 entonces así vamos a tejer hasta llegar aquí con 5 medios puntos así voy aquí ya los termine ahora me toca hacer esto que hice aquí me toca hacerlo en este espacio aquí entonces voy a pasar por aquí por mi hilo y voy a hacer aquí un medio punto así medio punto 1 2 3 4 cadenas aquí medio punto y ahora 1 2 3 4 cadenas y aquí medio punto así nos vamos a pasar aquí y vamos a tejer igual vamos a tejer los medios puntos los 5 en cada una de las cadenas de la misma forma como trabajamos aquí de esta forma vamos a seguir trabajando hasta llegar aquí voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla vean amigas aquí ya la vamos a cerrar tengo terminado ya mi abanico tengo terminadas mis 4 cadenas el piquito y las 4 cadenas y las voy a fijar aquí en donde iniciamos a hacer los medios puntos si entonces vamos a hacer aquí primero vamos a hacer un medio punto así medio punto ahí ahora vamos a pasar por aquí y vamos a hacer ahí un punto deslizado así para asegurar bien esta cadena y vamos a hacer una cadena más así ahí vamos a cortar el hilo y lo vamos a esconder en la parte de atrás y así ya queda cerrada esta puntilla como ven amigas es una puntilla muy bonita y muy fácil de tejer yo espero que les haya gustado espero haberme explicado bien y bueno si quieres seguir aprendiendo conmigo te invito a que le des clic a alguno de los vídeos que estás viendo en pantalla esto sería todo gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo y